El circo mediático no para, estamos ya llegando a unos niveles que dentro del Clan Campos, yo creo que esto no se ha visto en mucho tiempo, el tema está consiguiendo ser tendencia dentro de las redes sociales desde hace varios días, concretamente desde que la noticia saltaba a la prensa hace una semana. Pues bien, ¿qué ha sucedido hoy? Bueno, ya sabéis que todos los compañeros de Telecinco están poniendo en el foco las barbaridades, la hipocresía, la falta de veracidad y, sobre todo, la humillación a la que, bueno, incluso a ellos les está llegando, ejemplo, Alessandro Lecchio, yo puedo decir un sinfín, Antonio Rossi, Marta López, todos han criticado, no el embarazo que coste, que cada uno se puede embarazar de quien le dé la gana, pero bueno, señora, la manera de hacer las cosas no es la más adecuada. Dice la señora, con toda su cara, que ella no vende su vida porque no vive de eso. Hoy el programa de Ana Rosa la ha retratado como nunca antes, sacando de la hemeroteca, que, por cierto, bendita hemeroteca, menos mal que existe, porque si no tendría la desfachatez de decirnos en toda nuestra cara que estamos engañando y mintiendo, pues no. Desde que cumple los 18 años se hace más de cuatro portadas en el Ola y otras tantas en otra revista, posados con su madre, posados con la abuela y nos dice que no quiere vender la vida. Pues bien, ahora ha sido Belén Esteban la que ha filtrado cuál es el proyecto profesional que le depara a la hija de Terelu Campos en Telecinco. Una Alejandra Rubio que desde que se sentó no ha dicho ni una cosa coherente. Primero decía que no iba a vender su vida, luego que, bueno, que mejor en el Ola que en el programa, que así algo más le pagan. Luego que su niño o su niña no va a versele la cara. Luego que ella venderá lo que le da la gana y luego que Terelu, como su vida, puede vender lo que le dé la gana. Total, que ha pasado una semana y yo creo que se han embolsado 200.000 euros o más por todas las exclusivas. Pues atentos porque hoy, después de todo lo que se ha hablado del tema Alejandra Rubio, Carlos, que ahora hablaremos de Carlos, que este tipo a mí me parece un quinquillero, pero vamos, de cuidado es... Yo no he visto algo igual en mucho tiempo. La condena la tiene, la pulsera telemática también, pero, oye, eso no quita para que tenga un poco de educación. Atentos a lo que ha filtrado Belén Esteban esta tarde. Alejandra, tú vas a trabajar en The Viernes de colaboradora. Tú vas a trabajar The Viernes porque eres el personaje del momento. Bueno, señores, teniendo amigos así, ¿quién quiere enemigos? Claro, porque Belén Esteban tiene una amistad de años con Terelu y esto, bueno, dar chivatazos lo hace porque evidentemente sale y es noticia. Tanto es así que hay multitud de medios que están sacando a una Belén Esteban confirmando el nuevo proyecto televisivo de Alejandra. El motivo no sería otro que el programa desea tenerla, ver a línea, ¿por qué? Por verle la barriguita incipiente de embarazada y ver cómo se va gestando ese bebé. La forma de tenerla yo entiendo que a nivel de exclusiva sea maravillosa, pero perdonadme que os diga qué aporta Alejandra Rubio como colaboradora en un programa donde se espera que no hable ni diga mucho más allá porque en el hola lo va a vender todo todito, sino al tiempo. La que no comparte la misma visión es la suegra Mar Flores, quien se distancia por completo de la forma en la que las campos están dándole una forma a esta noticia un poquito mediática, cuanto menos, todo lo venden. Y ella hoy ha estallado ante los medios, no me extraña porque esta mujer no vive de vender su vida, vive del trabajo, lleva siendo una modelo internacional toda la vida. Y a día de hoy, afortunadamente, sigue viviendo de la moda, pero fijaos la reacción que tiene cuando le preguntan por Alejandra Rubio y su embarazo. Mar, buenas tardes. Bueno, tenemos que preguntar, ¿qué vas a hacer, abuela? No voy a contestar a nada y ahorraros el tiempo porque mi postura es esta. Bueno, estás contenta, simplemente eso, Mar. Oye, ¿sabes que Alejandra está con COVID? No sé si te has interesado por... Bueno, el desmarque es absoluto. Yo veo a una Mar Flores que le da vergüenza ajena que la estén relacionando con el clan Campos. Pero es que no me extraña porque, ya os digo, que ni el núcleo de gente con el que se relaciona Mar Flores, ni el trabajo que desarrolla Mar Flores, tiene nada que ver ni con las Campos, ni con Alejandra. Y yo creo que lleva realmente mal el embarazo. De hecho, Kiko Matamoros dio algunas pistas el otro día en el programa del nuevo Sálvame, diciendo que, bueno, que el núcleo anónimo, la familia anónima, tanto de Alejandra como de Carlos, no llevan nada bien la noticia. No me extraña, no están preparados. Son personajes que, bueno, de formalidad tienen bien pocos. Salían de fiesta habitualmente, con amigos, no tienen una vivienda estable. No hay nada. O sea, él vive en un bajo, ella vive en otro lado. Tienen una situación, yo la veo, complicada. Ya veremos a ver cómo se organizan. Lo mismo, oye, cambia la situación, pero parece que es complicado. Sobre todo porque los antecedentes, no me refiero al ámbito penal, sino a los antecedentes mediáticos, tanto de Carlos como de Alejandra, no han sido propios de una familia, y mucho menos de una persona positiva, que quiera afrontar la vida con alegría. Si no, atentos al vídeo. Después de haberse marcado una exclusiva, ahí con todos sus huevos, el pasado miércoles, tiene la desfachatez de pedir intimidad, de decir que no le graben en la puerta de su casa cuando, bueno, están grabando en la vía pública. Esto es algo realmente dantesco, lo de este tipo, que pida respeto cuando yo creo que a nadie le está faltando el respeto. Lo único que quieren es preguntarle cómo está. Fijaos. Hola, Carlos. ¿Cómo se llama Alejandra? ¿Que tiene COVID? ¿Ha ido a tener un visitante? ¿Vas a poder ir tú a visitarla? ¿O tiene síntesis? Está un poco más la casa. Si os denuncio bien, no te preocupes. ¿Qué era para ir tú? No, hombre, no te enfades, Carlos. Lamentable el sinfín de amenazas, el sinfín de barbaridades que este señor le suelta a los reporteros. Yo creo que cualquier día va a haber una voz más alta que otra y no me extrañaría que vuelen puñetazos por ahí porque lo veo capaz de cualquier cosa y, bueno, está llegando a un punto como que está muy enfrentado con la prensa, muy indignado, que no entiendo la indignación de dónde viene porque, chicos, has vendido una portada en el hola. ¿Qué quieres? ¿Por qué quieres que te pregunten? ¿Por qué has desayunado hoy? Pues no. Te preguntarán por tu novia, por el hijo que vas a tener, si vas a vender más exclusivas y ahora que tu novia tiene COVID, pues, ¿cómo está? Lo normal. O sea, yo no sé qué os parece, pero yo creo que el asunto se está poniendo cada vez más turbio. Veo a una Alejandra Rubio altiva, chulesca. La propia Ana Rosa Quintana ayer le paró los pies, le dijo, bueno, niña, yo es que no sé si tú crees que trabajas para la NASA o qué, pero trabajas para la tele y te tienes que aguantar con las cosas que te vengan y más si cabe cuando estás vendiendo tu vida. Y luego Terelu Campos, que, bueno, no sabemos si es que la han sacado del Ministerio de Igualdad o de dónde, pero ella siempre mira por encima del hombro y te mira de una forma que parece que te está perdonando la vida. Algo que hoy ha retratado muy bien Alessandro Lecchio. El vídeo lo tenéis en el que Alessandro Lecchio le hace un traje en el vídeo anterior, en el canal. Y como siempre, suscribiros y nos vemos en los próximos vídeos.